Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro con Micondominio.com aquí en Globovisión. A mediados de este año hicimos un encuentro nacional de juntas de condominios sobre seguridad y prevención en las comunidades y allí los expertos nos dijeron que había aumentado el delito contra los condominios de casas y de apartamentos en un 50% y recientemente a comienzos del mes de diciembre cuando hablamos de cómo será el año 2021, los especialistas nos indicaron que esta es una tendencia que se va a mantener, va a haber más delitos en contra de condominios de casas o de apartamentos. ¿Qué debemos hacer en las comunidades? Invertir recursos, esfuerzos en preservar nuestra seguridad. De ese tema, seguridad en las comunidades, vamos a conversar hoy en nuestro espacio. Jennifer Ovalles, Valencia, Estado Carabobo. ¿Qué podemos hacer para cuidar el valor de los pagos ordinarios y de las cuotas extraordinarias que realizan los copropietarios? Muchísimas gracias Jennifer. La pregunta que nos hace la vecina es una de las más frecuentes en los tiempos que corren de hiperinflación, de dolarización, de mega devaluación de nuestra moneda. ¿Cómo preservamos el valor de los aportes que hacemos mensualmente o de las cuotas extraordinarias? Tenemos el mecanismo de la indexación y tenemos el mecanismo de utilizar el dólar como valor referencial externo. Quizás es el más sencillo, necesita del consenso de la comunidad que por la vía de una carta consulta de una asamblea tomemos la decisión y utilizarlo siempre con la guía, la referencia del Banco Central de Venezuela. Es un mecanismo sencillo, fácil de aplicar y nos permite cuidar esos bolívares que estamos aportando mensualmente utilizando el dólar como valor referencial externo. Quiero recomendarles que visiten el canal Micondominio.com TV en YouTube. Allá hay muchísima información, entre ellos el primer programa de Micondominio.com que estuvo dedicado a esa materia. Sonalí Padra, representante, directora de seguridad de la Asociación de Vecinos de Manzanares, municipio Baruta, estado Miranda en la Gran Caracas. Es nuestra invitada en la mañana de hoy. Sonalí, invitación a este nuevo espacio que abres a todos los venezolanos. Hacía falta ahora con la dicha de no te felicito a ti, te felicito a todos los TV escuchas que te van a tener y van a tener respuestas claras a muchas dudas que siempre existen con respecto a este tema. Hoy, Sonalí, hacemos foco en el tema de la seguridad, la seguridad en las comunidades. ¿Por qué una líder de una asociación de vecinos con nosotros para abrir este espacio? Porque la clave, cuando hablamos de prevenir y cuando hablamos de seguridad, está en la organización de los vecinos. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en Manzanares, que son una comunidad de cerca de medio centenar, cerca de 50 edificios, solamente edificios, ¿verdad? Una sola entrada, una sola salida, garitas de vigilancia. Cuéntanos. Bueno, en el año 2017, bueno, esto viene del 2014 en realidad, pero en el año 2017 empezamos a hacer unos cursos a niveles de todas las residencias acerca, acerca en realidad de cuáles eran nuestras amenazas y surgió a nivel empresarial, tenemos un curso que es el FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y lo empezamos aplicando a todas las residencias, donde normalmente tú no sabes, ni siquiera en un condominio o en tu edificio, que es una sala de máquinas. Entonces empezando por allí, ubicándonos en tiempo y espacio, cada una de las residencias tiene sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas y sus oportunidades. Y allí, con ciertos mecanismos y técnicas entre el grupo, el grupo de vecinos, hicimos ciertos ejercicios y pues salió este maravilloso donde aplicamos comités en cada una de las residencias, comités de seguridad, bueno, hay varios comités de logística, que normalmente es la misma junta de condominio, que es la que maneja los recursos, el comité de seguridad, bueno, salieron hasta comités de recreación. Sin embargo, los comités de seguridad son los que se han mantenido activos a lo largo de estos años, se han ido nutriendo, tenemos ya un chat de seguridad, tenemos, estamos en contacto conjuntamente con las autoridades, con las mesas técnicas que tenemos en Baruta, gracias al esfuerzo también de las autoridades municipales. Tenemos muchísimo contacto con PoliBaruta, en este caso, y bueno, han salido cosas muy buenas, gracias a Dios, hasta los momentos tenemos una urbanización bendecida. Un condominio que nos esté viendo, ¿cuál es la estructura de ese comité? Tienen que ser varias personas, puede ser un solo, un coordinador, ¿qué necesitan saber ellos? ¿Cómo tener la certeza de elegir a alguien, de designar a alguien para eso? Bueno, recuérdate que las juntas de condominio, administran el condominio, cuando tienes una buena administración, puedes ubicar a través, bueno, por supuesto, de paciencia, transparencia, comunicación y ubicas a las personas que están disponibles. Siempre tenemos personas especialistas en el área de seguridad dentro de un condominio y ni siquiera no las ubicamos en el momento. Entonces, son personas que han trabajado con seguridad, antiguos militares retirados, personas que han trabajado en aeropuertos en el área de seguridad. O sea, ahí identificas a las personas, ellas mismas se colocan a la orden. De hecho, tenemos hasta el caso de los vecinos vigilantes, que son aquellos viejitos, que se han quedado solos en el país y que sufren de insomnio y los tenemos como vecinos vigilantes, donde se activan una serie de mecanismos, de alertas y ellos son los que los activan a través de pito o alguna señal que se disponga para momentos de contingencia. La unidad básica es el condominio, es cada edificio y ustedes fueron haciendo ese ejercicio en cada uno de los condominios y allí elegir al menos a una persona. Ojalá que un comité de seguridad. Luego, Sonali, ¿cómo se construye el tejido de esa red que es la que ha hecho que ustedes sean una experiencia piloto, una experiencia modelo? Bueno, a raíz del apagón del 2019, nosotros nos vimos en la necesidad de reconstruir lo que era la comunicación. Teníamos, eran chat y los chat rápidamente nos podemos comunicar a través de un chat cuando hay energía eléctrica. Y hay internet y hay telefonía. Exacto. Esto nos demostró que ciertos, sobre todo, contactos de vecinos y todo eso debemos tenerlo siempre a la antigua, en una libretica, anotando a la antigua. Y allí dividimos la urbanización por sectores. O sea, geográficamente la dividimos y salieron sectores, en nombre, el caso nuestro que es una urbanización ecológica, pues lo nombramos Granados, Apamate. Y allí, entonces, surgió un coordinador de cada uno de los sectores y en unión con cada uno de los comités de seguridad de cada una de las juntas. Por cierto, son infinitos. Tú puedes tener 10, 15 personas en un comité de seguridad de un edificio. Hoy el tema que estamos tratando es el de la seguridad y estamos conociendo una experiencia comunitaria en el municipio de Baruta, en Caracas. Al regreso vamos a tener más detalles de cómo de ese condominio y de dividir a la comunidad en zonas, cómo se comunican y cómo reaccionan ante iniciativas o contingencias inesperadas en la comunidad. En el año 2020 hubo un aumento en el 50% de los delitos contra los condominios de casas y apartamentos. Y todo avisora que en el año 2021 la situación se va a mantener. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, aprendiendo de las comunidades, aprendiendo de los expertos que ya tienen logros, que ya tienen resultados. Y por eso nuestra invitada hoy es Sonalí Padra, de la Asociación de Vecinos de Manzanares en el municipio Baruta, en Caracas. Sonalí, en la primera parte aprendimos contigo que lo primero es la organización en el edificio, en el condominio. Si es de casa, podría ser en la cuadra o en la manzana. Y luego que la comunidad se divide en zonas, no solamente es un ente grande, sino que es clave tener un coordinador por zonas. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo es la coordinación general de una organización comunitaria en materia de prevención? Bueno, la articulación por supuesto es sumamente importante. Hablan de planes de contingencia que tienen que estar evidentemente bien plasmados y hacer prácticas al respecto, debemos coordinar... ¿Entrenamientos, simulacros? Sí, se pueden hacer simulacros. De hecho, está demostrado que haciendo los simulacros, pues a la hora de enfrentar cualquier contingencia, porque recuérdate que esto no solamente es el caso del delito como tal, sino en casos de algún temblor, estamos en un país sísmico, algún otro evento... Un incendio, una inundación, una conmoción social. Una conmoción social, aunque bueno, cuando tú evalúas esas amenazas o esas debilidades, pues tú te das cuenta que en cierto... la vía de acceso a nuestra organización indica que no es muy apetecible para una conmoción. Hay otras organizaciones mucho más adyacentes, más cercanas a prestarse para eso. Pero bueno, lo puedes definir cuando haces ese tipo de talleres y que pones los pies sobre la tierra y dices, bueno, está bien. Yo por qué digo que... Fíjate que nosotros, es bien curioso y lo quiero nombrar, teníamos como una debilidad, bueno, la apatía de la gente. Y nos dimos cuenta que no, que más bien es una fortaleza, porque no tenemos apatía. La gente te responde, porque se trata de tu propiedad. Estás defendiendo tu propiedad. Te incluyes, además de eso, los aportes y las lluvias de ideas que salen de esas reuniones son maravillosas. Y es cuando, por supuesto, nosotros contamos con un sistema de radio vecinal maravilloso, donde cada uno de los edificios tiene vigilancia o tiene algún personal que no es de empresa, sino asumido como personal del edificio y que son control de entrada. Básicamente, acuérdate que lo de la... Son porteros. Son porteros, son controles de entrada, pero ellos, bueno, con una serie de... En ese plan de contingencia, no los puedo decir porque son bien nuestros. Bueno, hay un entrenamiento y un protocolo en el inicio. Claro, y unos protocolos y, bueno, entonces, allí existe la articulación. ¿Qué pasó? Porque dijimos que lo que te hablé de la energía eléctrica. Bueno, llegó ese momento que tuvimos que a pie, pues, irnos a pie. Y fue cuando decidimos zonificar un coordinador por zona, ciertos horarios nos veíamos, hacíamos lo que nosotros llamamos la radio vecinal, lo hacíamos a pie. Radio Bemba. Radio Bemba, era persona a persona. Exactamente. Y, bueno, nos fue maravilloso. De verdad que tenemos esa experiencia y, bueno, siempre nutriéndolo, siempre. Ahora, Sonali, a partir de la organización que se fortaleció mucho con el tema de la seguridad, ahora en esta situación de apagones regulares y, especialmente, ustedes en Baruta viven una dificilísima situación con respecto al suministro de agua, ¿qué esa estructura que se creó, cómo les sirve también para afrontar nuevos problemas, como el caso del racionamiento de agua? Bueno, mira, ha sido maravillosa porque sabemos exactamente cuáles son los primeros edificios que les llegue el agua, cuáles vienen los segundos, que hay algún problema en las válvulas de descarga. O sea, ya uno se convierte en... Porque tienen ese mecanismo de comunicación. Claro, a través de la articulación, tú te das cuenta cuáles edificios les llegue el agua y por qué nos llegue el agua a este edificio que está más arriba que este que está más abajo. Y es cuando empezamos a enterarnos de qué es lo que está sucediendo, que tenemos tantos sistemas de bombeo, que tenemos... que dependemos de Vista Alegre, ¿sabes? Es una serie de situaciones que vamos... pues se va definiendo a través de los chat. Sonali, ustedes han logrado tener una buena relación con diferentes niveles de autoridades policiales, con la Policía Nacional Bolivariana, con la Policía del Estado Miranda y con la Policía de Baruta, que son pues de corrientes diferentes, por decirlo de alguna manera, pero la comunidad está bien atendida por los diferentes cuerpos policiales. ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso se logra con muchísima comunicación, con reuniones... Nosotros tenemos reuniones semanales con Polibaruta en este caso, que es el que tiene un módulo cercano al nuestro. Nosotros tenemos... siempre estamos en contacto con las autoridades. Bien. Sonali, agradecido por tu presencia hoy aquí en micondominio.com y nosotros vamos a seguir ahora con la presencia de un experto en la materia policial, en la vigilancia privada. Ya conocimos la experiencia de una comunidad organizada. Ahora, consejos, herramientas de un especialista. Me refiero a Félix Díaz, comisario general y vocero de la empresa Rafat Seguridad. Hola, Félix. Gracias por darnos estos minutos. Saludos, profesor Elías Santana y a toda la teleaudiencia de micondominio.com. Estaremos conversando algunos temas de seguridad en los condominios y, bueno, estoy completamente a sus órdenes. Félix, ¿cuál es la dotación de servicios que necesita una comunidad en materia de seguridad? Cuando una comunidad está totalmente organizada, ya es necesaria la contratación de una empresa de seguridad. Esta empresa de seguridad les va a realizar un informe de diagnóstico, el diagnóstico de sus vulnerabilidades y las posibles amenazas en el condominio. ¿Para qué este informe? Este informe le va a permitir a la Junta de Condominio realizar su manual de procedimientos y poder nosotros determinar cuáles son las acciones a tomar en cada una de esas vulnerabilidades. ¿Qué tipo de dispositivos podemos cortar? ¿Y qué tipo de sensores o de aparatos electrónicos necesita el condominio para poder garantizar la total seguridad? Normalmente, los condominios contratan una empresa de seguridad cuando ya ven vulnerada su espacio, cuando ya ha sucedido un hecho delictivo. Nosotros no podemos esperar, como comunidad organizada, que eso ocurra. Tenemos que prepararnos e inmediatamente organizados debemos contratar a esa empresa y esa empresa debe garantizarle a la Junta de Condominio todo el material necesario para realizar ese informe y manual de procedimientos. Nosotros seguramente estamos en presencia de condominios que por razones de costo se limitan a la contratación de una empresa. Tenemos que darnos cuenta que la seguridad para nosotros es importante y para una Junta de Condominio, para un conjunto residencial es sumamente importante. La tranquilidad no tiene precio. Entonces hay que hacer ese esfuerzo e inmediatamente contratar a la empresa y que esta empresa se encargue de establecer todos los protocolos de seguridad. Ya nuestro invitado nos ha aclarado cuándo una comunidad puede o debe decidir tener vigilancia privada. Ahora, ¿qué elementos prácticos, qué objetos, qué servicios debemos contratar en cada comunidad? Comisario. La inversión básica que debe realizar un condominio en temas de seguridad, yo diría que inicialmente contratar a la empresa de seguridad. Esta empresa le va a hacer el diagnóstico e inmediatamente tiene que activarse los protocolos de controles de acceso. Los controles de acceso pudieran ser de mandos a distancia, de placas magnéticas, de tarjetas electrónicas, de biométricas y también establecer un circuito cerrado de televisión. ¿Por qué el circuito cerrado de televisión? Porque nos apoyaría como empresa de seguridad al momento de alguna investigación. Porque pudiera suscitarse un evento en el condominio y estos mecanismos, estos dispositivos electrónicos dejan registros fílmicos de lo sucedido. Esto para investigaciones posteriores o para mejorar el sistema de seguridad en el área del condominio. Igualmente, el circuito cerrado de televisión nos permite llegar a espacios donde el oficial de seguridad no puede llegar, cubrir espacios donde el oficial no puede hacer permanentemente presencia. Entonces, lo ideal sería la empresa de seguridad, los buenos controles de acceso y un circuito cerrado de televisión para establecer un perímetro inicial de seguridad. Después vinieron los otros dispositivos, puede ser un sensor de movimiento o un cercado eléctrico para totalmente fortalecer ese sistema. Pero lo inicial, la empresa de seguridad, los controles de acceso y un circuito cerrado de televisión. Recordemos que una comunidad que se prepara frente al delito ya tiene una organización, tiene unos protocolos que nos pueden servir en el caso de un terremoto, de una conmoción social, de un incendio o de una inundación. Muchas gracias a Sonalí Padra y a Félix Díaz por estar presentes hoy en nuestro programa compartiendo sus experiencias. Y nuestra invitación es para la próxima semana, para continuar conociendo experiencias de los condominios de casas y de apartamentos de toda Venezuela, que estamos construyendo un país de copropietarios. ¡Gracias!